¡Aplausos! Tengo un amor clavado dentro del alma Que no me está dejando poner de pie Toda locura el tiempo y la distancia Pero yo todavía no te olvidé Levanta, levanta, arriba, arriba Le digo de noche, me digo de noche, repito de día Levanta, levanta, olvida, olvida Ahora que puedes hacer lo que quieres, vive tu vida Sé que los dos hicimos lo que pudimos Sé que ya no había otra solución Quisiera apartarte de mi camino Estás en cada sitio donde yo voy Levanta, levanta, arriba, arriba Le digo de noche, me digo de noche, repito de día Levanta, levanta, olvida, olvida Ahora que puedes hacer lo que quieres, vive tu vida Levanta, levanta, levanta Levanta, levanta Levanta, levanta Levanta, levanta Arriba, arriba Le digo de noche, me digo de noche, repito de día Levanta, levanta Olvida, olvida Ahora que puedes hacer lo que quieres, vive tu vida